¿Qué tal a todos? Bienvenidos a Fútbol Recargado TV, las últimas noticias del fútbol colombiano. Queremos ver cuántos están activos. Si esta noticia recibe 100 me gusta, en una hora subiremos otro noticiero. Así que reportate, dale me gusta. Fuertes críticas de el exatlético nacional Farid Díaz, señalando que actualmente el nacional de Paulo Autori no tiene jerarquía. También señaló que actualmente las directivas de nacional han cometido un grave error en estar sacando técnicos cada seis meses. Para él, el técnico que se debía quedar era Alejandro Restrepo, que era un técnico que conocía a nacional desde las inferiores y tenía la ideología del club. Y esto se veía plasmado en la cancha, que al menos el nacional de Restrepo jugaba algo. Pero hoy, el nacional de Autori no se entiende. ¿Qué opinan de las declaraciones de Farid Díaz? Ahora Paulo Autori analiza la Copa Libertadores. Escuchemos. Pero con relación a lo que viene, que es el reto de Copa Libertadores, ya nos habló el grupo, ya nos regaló una entrevista justamente con Héctor haciendo referencia. ¿Qué tan lejos está el equipo de lo que usted busca o lo que quiere? Sabiendo que a usted nunca le ha gustado hablar del tema de distancia, pero por lo menos para tener una idea de qué vamos a ver de ese técnico nacional en Copa Libertadores, que se juega a otro ritmo. ¿Qué tan lejos está el equipo de la Copa Libertadores? La Copa Libertadores está involucrado en la segunda división y todos nosotros sabemos cómo se juega en Argentina en la segunda división. ¿Qué tan lejos está el equipo de la Copa Libertadores? Tiene tres títulos de Libertadores, más de que Atlético Nacional, entonces tiene historia, pero no gana 21 años. Y acá hemos hablado hace poco tiempo cómo es complicado ganar Libertadores. Entonces un equipo que tiene tres veces el título tiene historia, pero ya 21 años no logra. Y los paraguayos son competitivos. Entonces ahí está por qué hablo tanto en ser competitivo. Y en este tema estamos mucho más cerca de lo que me gustaría. Hemos progresado un montón a nivel competitivo. Eramplo, los últimos 45 minutos de partido contra Independiente, en que nosotros estábamos sin un jugador expulsado, o sea, un jugador a menos, y todo el tiempo parecía que nosotros estábamos 11. Mira, ¿esto tiene que ver con qué? Competir. ¿Qué? Competir. Repórtate, dale me gusta al noticiero de hoy. ¿Qué opinas de las declaraciones de Farid Díaz? No olvides suscribirte y activar la campanita para que recibas mucha información de Atlético Nacional. ¡Gracias!